Te llamas Mateo Vidal y nunca quisiste matar a ese chico. Te llamas Olivia Costa y nunca llegarán a conocerte del todo. Te llamas Lorena Ortiz y tu vida se fue a la mierda el día que la persona a la que más has querido te abandonó. Te llamas Teo Avilar y tu familia fue lo primero hasta que te metieron en aquel caso. Inicial porque era mía, pa' acordarme para siempre y recordarlo toda la vida de lo que me existía, de lo que me existía. Gracias por ver el video.